Como todos los años, esto es una continuidad de trabajo. Esperemos que este año, que es un año eleccionario, que siempre es un poco más complicado que los otros. Tenemos elecciones por ahí demasiado seguidas, un año es eleccionario, el otro no, uno sí, uno no. Pero bueno, este en particular, porque es el término de un mandato, y a su vez de haber un cambio de gestión, es elección presidencial, así que es doblemente cambio que se va a generar. Carvap, en el orden provincial, ha tratado, y bueno, nosotros como integrantes de la Confederación de Sociedades Rurales, tratar de acercarnos a los distintos partidos políticos para ir tomando contacto y expresándole nuestras preocupaciones. Así que bueno, en esa tarea creo que va a estar fundamentalmente centrado este año en la acción gremial. Va a influir mucho en el sector rural, este año electoral que se viene va a ser muy fuerte, sí. Y sí, hay cambio de gobernador, bueno, cambio de intendente, no sé, todavía no están, digamos, los postulantes en la calle, pero de gobernador sí, Scioli está postulado para la presidencia y no para la gobernación, así que va a haber cambio de gobernador, hay cambio de presidente por fin de mandato, y bueno, en el orden local trataremos de hablar con los futuros candidatos. Todavía no están definidos con claridad, todavía hay internas en los partidos. Eduardo, en cuanto a la sociedad rural, se me comentaba que habían realizado ya algunas reuniones y se van a realizar otras más. Mira, el próximo lunes, en enero, estos últimos años, hacemos la reunión cada 15 días, la hacemos semana por medio, porque enero es un mes en que mucha gente sale de vacaciones, se baja un poquito la intensidad de los movimientos en el campo, del trabajo en el campo. Así que la hacemos cada 15 días. El próximo lunes vamos a tener reunión con la CACER, la CACER es la Comisión Asesora de Servicios Rurales, que es la encargada de asesorarlo, al Intendente, para el mantenimiento de los caminos. Se renovó Comisión, ha habido muy poquitas reuniones después de la renovación de Comisión, que fue más o menos a mediados del año pasado, y creemos que es el momento oportuno para hacer todo lo que se pueda hacer, porque hasta ahora se ha hecho muy poquito, se han hecho las pasadas indispensables en donde estaban los pantanos, pero en donde caigan 4 gotas y no sea enero y tengamos 16 horas de sol, esto se puede complicar. Si no lo solucionamos en el verano, después durante el invierno va a ser muy difícil de solucionar por el Estado ya en el que están las banquinas y las cunetas, que están cargadas de agua. Eduardo, ¿quiénes conforman la CACER y cómo se decide quiénes las van a conformar a la Comisión? Mirá, el partido de Mar Chiquita está dividido en 5 cuarteles, entonces hay un representante por cada uno de los cuarteles, es decir, que la persona que conoce su cuartel y sus caminos está representado en la comisión. Hay, de los 5 cuarteles, hay uno representando a la sociedad rural por cada uno de los cuarteles y uno elegido por asamblea de productores. Entonces hay 5 miembros, que son 10, porque son 2 por cada cuartel, y además hay un representante de los usuarios. La comisión de caminos está integrada por los contribuyentes, es decir, la idea original era que el contribuyente, el que paga la tasa, sea el que participe en esa comisión. Y además de eso, un usuario, que en este caso es el señor Alvin, no recuerdo ahora si es un veterinario, alguien que va a un comisionista, alguien que ande mucho por todos lados. Y esa comisión trabaja con el representante municipal, que por un lado está el contador de la municipalidad para dar los informes de los fondos, y el que anda en las calles, en el que en este caso es Marcelo Piliacampo. Tiene 3 afectaciones por ordenanza. Está la afectación del personal, que al estar afectado, tiene que estar exclusivamente en esas tareas, te diría que en los últimos años se ha cumplido muy poco eso. La afectación de la maquinaria, lo mismo, no se puede destinar a otro fin, está afectado a eso, lo mismo, tampoco en los últimos años se ha cumplido. Y la afectación de los fondos, de lo que se paga por tasa rural, el 60% tiene que ir a solventar la caser. El otro 40% va a tasa general, pero el 60% va a la caser. Al estar las maquinarias, por un lado personal, todo esto, digamos, se ha distorsionado bastante. Se han desviado personal o fondos o combustible o demás. Entre ellos los fondos de la caser hicieron en Santa Clara el puente que divide Santa Clara con Camel Norte. Son fondos destinados a los caminos rurales. Tenemos que... El municipio tiene la obligación de atender los caminos rurales. Nosotros podemos colaborar con los miembros de la comisión, pero si el municipio, los responsables en la municipalidad, ignoran las solicitudes que hacemos permanentemente, no van a dar. ¿Por qué estos puntos que usted me mencionaba no se llegan a cumplir del todo, como usted dice? ¿De dónde salen estos fondos que utiliza la caser para los caminos? ¿Y quién se encargaría de controlar que esto se destine a lo que corresponde, a su trabajo? Bueno, los fondos salen de la tasa, la tasa vial. Lo de la tasa urbana, desde luego, queda en renta general del municipio. Lo de la tasa vial, municipal, tiene que estar destinado al 60% a los caminos rurales. Nosotros creemos que ha habido, vinieron 12 años de sequía, entonces pareció que esto no iba a haber problemas que iba a ser siempre así. El primer año que vino un poquito más llovedor, se cortaron por todos lados y se complicó la entrada y salida de camiones, de personas, de vacunadores, de veterinarios, del movimiento familiar o de los colegios. Y cuando vienen los ciclos de agua, suelen durar 3, 4, 5 años, así como vienen los ciclos de seca, duran varios años. Entonces, recién estamos entrando, tenemos que poner atención en esto y tenemos que concentrarnos en esto y también hay que poner el dinero necesario que se recauda por las tasas para las alcantarillas, para el levantamiento de los caminos, para el afirmado con piedra en los puntos débiles, para el acopio de tierra. En cuanto a la relación entre la CACER y la municipalidad, ¿quién tiene más poder? No, no, la CACER es una comisión que colabora con el intendente municipal y lo asesora en el mantenimiento de los caminos rurales. Ahora, si el intendente no quiere que colaboren con él, adhonoren, como son todos estos cargos, y que llevan horas y preocupación, y ya, digamos, es una decisión del intendente. Bueno, Eduardo, muchas gracias por hablarles y aclaramos unas cuantas dudas sobre la CACER que a veces las nombramos y no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Bueno, aprovechamos a invitarlos a todos los productores del Partido Mar Chiquita el próximo lunes, junto con la reunión de la Comisión de la Rural, invitamos a los de la CACER para hacer la reunión en conjunto y tratar de establecer un plan de trabajo básico, mínimo, ¿no? Así que va a ser el próximo lunes a las 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!